Puedes, puedes... ¿Cómo se llama la mujer? No, no, no. La cabeza basada. En fin, hacia el... Y soy quien decide un poco cómo es la moda del siglo de oro. He decidido que se va a llevar muchísimo como tendencia lo que es el cuello trapeado y luego se va a llevar muchísimo las transparencias. Aquí estamos. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues ahora me voy a follar al galán. Iba a ser la protagonista ¿Y qué pasó? Pues nada, que vino una extranjera Y me ha quitado el papel Entonces todo es un complot contra usted Todo, todo, porque fíjese Mi melena, si supera la de ella Yo mucho mejor A ver, producto nacional No estas catalanas Que no quieren que quitar el papel ¿Una catalana? Baixando a la fonda del gato Una noia, una noia Yo que he sido Norma Duval Maja de Madrid Aquí va a haber pelea de barro mañana Pero va a haber guerra Pelea de barro Las dos en el barro ¿Quién es esta? Usted no la ha contratado No la he contratado, esta debe de desfilar para Galeano Nos dicen que debajo de estas flores Hay un ser humano Hola ¿Qué tal? Bien Con ella os esmeráis mogollón ¿Qué te han hecho? ¿Qué le han hecho a Doña Cayetana? Me han dado por delante, por detrás Mira como llevo los pelos Por arriba, por abajo Es horrible En esta producción Lo único que hacen es darme Darme calitas Darme por culo Me dan por todas partes ¿Pero le ha gustado o no? Ay mira, me gustó más lo de ayer Tiene despeinada ya Ayer tenía otro morbo Aquí esta era un poco Mira esta como viene Le han follado mucho, eh Me han follado mucho Me han follado mucho Y yo ya Esto no estaba en el contrato Esto no estaba en el contrato Y esto es un extra Menos mal que voy siempre limpia Porque si no Y depilada Y depilada, eso sí, eh Pero estoy ya hasta el p... ¡Ja, ja, ja, ja!